¿Cómo es? No, mira, todo el mundo creo que conoce el estilo de Luis Ojo. Yo soy un manager que le gusta la agresividad, le gusta conversar con el pelotero, a quien le gusta el batería de corrido, a quien le gusta el robo de base. Porque hay peloteros que no le gustan, entonces, pero ese va a ser el estilo mío. Todo el mundo lo conoce, no es un secreto. Yo respeto, por supuesto, las decisiones de otros managers. Aquí nosotros vemos, y usted lo sabe mejor que yo, lo que hizo Udibeile aquí fue algo sumamente bueno, independientemente de los comentarios y las cosas que se digan, pero bueno, hay que sacarle su plato aparte. Fueron 12 años, que no son dos días, entonces, pero bueno, cada quien tiene su estilo de dirigir. Yo en lo personal, el juego me va llevando a situaciones y bueno, tratando de tomar la mejor decisión a beneficio del equipo. Bueno, definitivamente, yo me voy al papel primero. Y después del papel debemos llevarlo al terreno de juego. Los cambios que se hicieron creo que fueron fundamentales. Este es una liga donde el pichado prevalece muchísimo. 62 partidos y que en octubre se clasifica, definitivamente. Nosotros creemos que tenemos ese equipo en octubre. Creo que vamos a ser uno de los mejores a principios de temporada. Y bueno, el pichado, por supuesto, va a ser fundamental para las aspiraciones de Magallanes. Yo no sé si Magallanes, yo sé que los Tigres van a estar ahí. Mira, no, bueno, mira, yo en realidad, para mí lo más importante es enfocarme en lo que pueda hacer el equipo de los Tigres de Aragua. Esto es una liga que es muy compleja. Tú estás primero hoy, mañana amanece, en tres, cuatro días amanece de cuarto. Entonces, debemos estar enfocados en lo que nosotros queremos hacer como equipo. Ya cuando llegue el run-robing, cuando llegue la final, que amén, así sea. Uno simplemente tiene que ir al día a día. Yo tengo respeto para todos los equipos. Hay que competir con cada uno de ellos. Y bueno, ojalá los Tigres de Aragua estén en la final, independientemente con el equipo que sea.